a un media fire no, no, no sé lo que es y el podcast eso, el podcast tengo dos minutos necesito dos minutos porque hay una explicación pero dos minutos muchachos, quedan cinco minutos de programa ya son y cincuenta y cinco tan bueno no es dos minutos, tengo un minuto para decir bueno, es una técnica que no, no, así no es otra técnica más de tantas que han salido en el aire, o sea hay muchas técnicas hoy en día y hay muchos buenos profesores en el mundo, yo creo que no solamente por donde se mueve el palo es lo que es un jugador de golf, creo que hay otras cosas, así que por donde se mueve el palo, o sea yo no voy a no puedo decir nada de ese sistema porque no es algo que a mí me guste no te gusta, no a mí, a mí no me gusta pero hay muchos poderes importantes que están sí, pero estuvieron y ya volvieron hay jugadores que hayas dicho, Nicolás no tiene idea de lo que está haciendo no, por favor no, 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 no yo no me imaginé que iba a ser eso no, no, Nico a mí particularmente estábamos bromeando, no lo dijo y bueno está bien, está claro él tiene una manera de hacer periodismo distinta a la de Federico distinta a la de ella en algunas cosas coincidimos pero está claro personalmente sí lo que yo pienso es que cada uno tiene que siendo profesor cada uno tiene que ir buscando no su propia técnica pero sí su propio momento donde de cómo manejarse ejemplos puede ser que modelo voy a seguir la técnica de tal que para otro puede ser pero yo creo que o sea lo que hay que hacer es no tener solamente un sistema exactamente de todas maneras me parece muy valioso me parece muy valioso que Nicolás y Einer vayan a fondo con el stack and tilt y que intenten digamos si están convencidos de eso que lo profundicen y que se lo transmitan a sus alumnos me parece válido sí, no es muy bueno mirá los conozco a los dos creo que son dos profesionales excelentes y creo que van a cambiar cosas porque lo importante de esto es tratar de ir haciendo cosas nuevas y ir buscando el futuro modelo en su momento que van a encontrar de hecho claro y creo que va a ser va a servir mucho para el golf para los amateurs o sea son dos profesionales muy importantes de hecho los alumnos que tienen ellos en The Green Club en la academia que ellos dirigen en The Green Club se han enganchado mucho con eso muchísimo evidentemente algo bueno tiene esta nueva línea esta cantil que profundizan Einer y Nicolás yo le quería hacer una pregunta a Santiago ¿qué?